¡Ay borracha! ¡Deja que tome! ¡Deja que tome! ¡De piquito! ¡Mira! ¡Qué mal! ¡Eres mi puta con los que me gustan! ¡Mira! ¡Ay no! ¡Así Kimberly! ¡Él no quiere Kimberly! ¡No! ¡No! ¡Normal! A ver y a mí también me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira el hilo que está haciendo! ¿Qué dice Vanessa? Bueno se le va a ver una pierna Es ese de rojo el que les decía Ese de... Es que cada que se toman fotos tengo que testerearla ¡Ah! ¿Neta? ¡Sí! A ver... A ver pájate un poquito ¡No! Tengo que testellar cada que me tomo fotos ¡Ah! ¡Me da pena! ¡No!